Y los días andan besando y me siento lleno tan sencillo Y lo que te pasa es que yo me escucho que me quise ya Y el mundo del dolor y que me voy a ir a tu piel Y tú me trago si tú me quieras No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero Y tú me quieras, me siento en un paseo muy igual a mi No quiero que te empare, de todo yo me contarte Y tú me trago, no te quiero, no te quiero, no te quiero Y tú me trago, no te quiero, no te quiero Y tú me trago, no te quiero, no te quiero Sí te espera, de todo you me gustan ¡Suscríbete al canal!